Muchas gracias, doctor Eduardo Moreno. Bienvenido, gracias por estar aquí, gracias por acceder. No todo el mundo viene aquí, así que tengo que reconocerle por lo menos al secretario para arrancar eso. Quiero hacerle varias preguntas, entre ellas la primera. Tengo un grupo de maestros que me dicen que los mapas curriculares, que ahora esto se cambió, y que por si acaso vamos con preguntas de ustedes, del público, desde la calle, hoy ya mismito. Me dicen que hay unos mapas curriculares ahora para los maestros y maestras que le dieron, que les dan un CD donde les dice básicamente cuánto tiempo tienen que tardarse en tal materia, cuánto tiempo tienen para tal cosa. Por ejemplo, si me enseñan matemáticas, pues para fracciones tiene una clase, dos clases, tienes que darlo en tanto tiempo y tienes que dar este material. Y eso lo hizo una empresa llamada Pearson y que esa empresa lo que hizo fue darles un CD, pero no se lo dio impreso a los maestros y maestras. Y él, pues obviamente, muchos no tienen ahora mismo el acceso al material impreso. ¿Por qué? No, primero que nada, los mapas curriculares es una excelente alternativa que tienen los maestros para utilizarla como herramienta en la conducción de su clase. Cada maestro tiene su estilo, tiene sus estrategias, utiliza el modelo que entiende que es el más adecuado para conducir su clase. Los mapas es una alternativa que le provee y le actualiza la información y le regula al maestro que pueda utilizar el tiempo y los espacios de la mejor manera posible. Pero, ¿y si hay estudiantes que se quedan rezagados o rezagadas por alguna razón? O sea, porque hay estudiantes que no van a tener las mismas destrezas. O sea, decirle que todos tienen que aprender en tanto tiempo, ¿no le parece que es una camisa de fuerza que no todo el mundo va a aprender en el mismo tiempo, en la misma capacidad? No, es que la enseñanza es individualizada. O sea, nosotros no podemos pretender, si sabemos que cada estudiante, de acuerdo a las inteligencias múltiples, aprende de diferentes maneras el profesor. Por eso, ¿y por qué ponerle un mapa curricular entonces que tiene que tener tanto tiempo y si en tanto tiempo no aprende? ¡Uf! Vamos para el próximo tema. Un mapa no es otra cosa, Jay, que te presenta una ruta a cómo tú puedes conducir tu clase. No obstante, el maestro tiene la facilidad y tiene la autonomía para poder... Sí, pero se les va a supervisar a los maestros y maestras con ese tiempo. Y si no cumplen ese tiempo, ¿falló? No, eso no es correcto. No es que falló. Vuelvo de nuevo. Cada maestro dentro del salón de clase utiliza la estrategia que entiende que es la más adecuada. Entonces, nosotros les facilitamos con los mapas curriculares una alternativa adicional que puede utilizar para mejorar su clase, que todo va dirigido para que el aprovechamiento académico de los estudiantes mejore día a día. Pero hay un problema y es que se les dio solamente un adiestramiento de un solo día a los maestros y maestras, por ejemplo, de una escuela en Caguas que me informan que solamente se les dio un día adiestramiento. Entonces, ¿tenés un cambio curricular completo de todo un sistema de mapas, pero adiestramiento de un solo día? Ese es el primer adiestramiento que se ofrece, obviamente. Las clases acaban de comenzar el miércoles 8. Los maestros se reportaron. Pero no debieron haber hecho con más tiempo ese proceso. Es que... El adiestramiento para que cuando se implemente, se implemente bien, con todas las de la ley. No cause tantas dudas porque ya empezaron las clases. Y si los maestros y maestras van a empezar ahora ya dando clases, pues imagínese usted eso, ¿no? ¿No se debe uno ir preparado para ir a dar las clases en vez de estar preparándose mientras está dando las clases? Totalmente. Es que el maestro se está preparando constantemente. No es porque nosotros le estemos entregando ahora un mapa curricular que se está preparando. Pero, nuevamente, los talleres tienen que ser continuos. Tienen que darle la oportunidad al maestro de que pueda adquirir los conocimientos para poder utilizarlos de la forma más adecuada. Bueno. Y se va a continuar con los talleres, obviamente. Tengo a Gladys, que fuimos a preguntarle a Gladys. Gladys, cuéntanos, ¿cuál es tu pregunta? Quisiéramos saber, obviamente, gente desde la calle que fuimos a preguntarle sobre esto del comienzo escolar. Adelante, Gladys. ¿Por qué no le suplan los maestros los materiales que necesitan los niños para aprender? Porque en Puerto Rico ocurre que maestros y maestras empiezan las clases y no tienen todos los libros. Yo veo unos libros que ahora mismo están todos destartalados, pero aquel libro no sirve. O sea, literalmente es como si hubiese habido un choque de tránsito, pero con libros. Porque aquello estaba desbaratado, desbaratado. Ok. Cada director de la escuela prepara un plan comprensivo donde se ajusta el presupuesto de lo que necesita para su escuela, la cual está dirigiendo. Dentro de ese presupuesto está para comprarle material a los maestros que son indispensables para poder conducir sus clases. ¿Y si el director no lo hace bien, ese chavo? Bueno, si el director no lo hace bien, los maestros pueden reclamarle. Yo tuve la oportunidad de visitar una escuela la semana pasada donde el director dejó de perder 9 mil dólares. Los maestros estaban comprando con su dinero los materiales. Eso es inaceptable. Fuimos a la escuela y nos reunimos con el director. Pero eso ocurre en todas las clases. Ahora mismo los maestros pintan el salón, las maestras compran las tizas, borradores, de todo. O sea, eso es la realidad de cómo funciona. Y los magic markers ahora, porque ahora ya sabes que son piezas fancy. Yo soy maestro y vengo del salón de clase. Y pinté salón. Compré también materiales que eran indispensables. Y eso no me quita. Al contrario. No le quita, pero no es la forma. Deberíamos tener los maestros y maestras dedicados a los niños y niñas, no dedicados a poderse hacer otras cosas. Claro, Jay. Y sin los materiales, sin los libros. Si me presentas que el director no cumplió con su responsabilidad de comprar los materiales y dejó perder los fondos, lo que hace el maestro es correcto. Su compromiso con los estudiantes es principal. Y si tiene que utilizarle sus fondos como lo ha hecho, se lo agradecemos. Pero tenemos que fiarle responsabilidad al que no usa el dinero adecuadamente. Si el director de la escuela no lo usó, nosotros tenemos que ir a ver qué fue lo que ocurrió. Ahora mismo hay una investigación de los compañeros de Noticel que dicen que hay un problema con la compra de libros, sobre todo libros para las escuelas del siglo XXI, los cuales no se han comprado aún, particularmente de ciertas materias como el español. Y se ha dicho abiertamente que estos libros que están comprando se pueden estar utilizando para estar beneficiando a un editorial, pero ustedes no han querido decir cuál es la editorial que fue seleccionada. ¿Cuál es la editorial que fue seleccionada para la compra de los libros? Por si acaso, gente, en el negocio libre hay muchos billetes. Ese es el eterno problema cuando hay subasta. Todos los suplidores entienden que su producto es el mejor. Y todos luchan porque quieren ganar dinero, obviamente. Nosotros tenemos un procedimiento en el Departamento de Educación que se tiene que llevar a cabo al pie de la letra. Los que cumplan con los requisitos que se exigen serán los que se contratan. Pero para las escuelas del siglo XXI no se está haciendo el mismo procedimiento que para el resto de las escuelas públicas del país. Y se dice que a Julio Cabral lo están beneficiando de editorial Panamericana. Eso es falso. ¿Eso no es la editorial que fue seleccionada? Bueno, bajo mi liderato en el departamento y lo que yo he visto es que cada uno de estos suplidores tiene la oportunidad de competir libremente. Lo que pasa es que todos quieren, todos entienden... ¿Pero fue seleccionada esta editorial? Desconozco cuál fue seleccionada. Yo no me involucro en ese proceso. ¿El secretario de Educación no se involucra en el proceso de escoger los libros? No, claro que no. Yo tengo unos comités compuestos por maestros, compuestos por la secretaria para asuntos académicos. Ese fue el problema que los maestros, padres y estudiantes escogieron uno y de repente en la escuela del siglo XXI escogieron otro y supuestamente para beneficiar a la editorial Panamericana. Esa información que me está indicando no es la que yo tengo. ¿Y cuál es la que usted tiene? Es que no sé de dónde surge que escogieron Panamericana. No sé de dónde es la información que menciona. Pero usted no nos dice cuál escogieron, porque yo quiero saber cuál escogieron. Porque no se me ha presentado a mí todavía cuál fue la que escogieron. Pero ¿cómo es posible que empiecen las clases y todavía no tengamos quiénes son, cuáles son los libros y qué fue la editorial que fue seleccionada para...? No, no, Jay, Jay. O sea... Yo ni por presiones de suplidores que quieran que le cumplan los libros, yo reacciono. Los libros que cumplan con los requisitos y que el comité compuesto por maestros y por personal especializado del Departamento de Educación seleccione utilizando el método adecuado, es el que yo puedo. Pero es que precisamente ese fue el problema, que escogieron uno y de repente vinieron y cambiaron particularmente para la escuela del siglo XXI. Y mi pregunta se sostiene, secretario. Sí, ¿cómo es posible que ahora mismo la selección de libros sea un proceso callado entre un grupito allí, el país entero no sepa quiénes fueron seleccionados? Y peor, que empiecen las clases y no tengamos ya claro quién fue seleccionado. Sí, es que obviamente, si se escoge, tienen que decir quién es el que seleccionaron. Sí, pero el proceso debe ser público. ¿Saben por qué es obvio? ¿Saben por qué es obvio? En Texas, secretario, se hacen vistas públicas y todo el mundo sabe, todo el año se está discutiendo cuáles van a ser los libros utilizados y en Texas todo el mundo tiene acceso por internet, puede ir allí a verlo, esas vistas, para que estos son los libros que se van a escoger, se saben con un año de anticipación. ¿Por qué en Puerto Rico es con secreteo? Mira, yo no sé, la propuesta que tú traes que usan en Texas, yo no tengo ningún reparo. Pues vamos a hacerla, pero para eso es usted secretario para que la haga, no para que tenga reparo o no, sino para que repare. Lo que ocurre, Jay, que yo no puedo paralizar unos procesos que están establecidos y marcados en unos reglamentos. O sea, si el proceso se lleva a tal como estén los reglamentos, yo no tengo ninguna razón por qué obviarlo. ¿Y se están haciendo conforme al reglamento y no conforme a diferencia con las escuelas del siglo XXI? No, no, yo lo que te quiero decir, si no se está haciendo conforme al reglamento, el primero que lo va a tener soy yo. Secretario, próxima pregunta, tengo a Coral, tenemos a Coral. Coral, adelante, gracias por hacernos tu pregunta para el secretario de educación. Los maestros que llevan años en el sistema no tienen permanencia todavía y se necesitan. ¿Por qué los maestros y maestras todavía no tienen permanencia, secretario? Yo ahora mismo me acaba de escribir uno en mi Twitter, twitter.com diagonal jfunkpr, que lleva siete años, siete años allí esperando, no tiene permanencia, transitoria. Actualmente, el Departamento de Educación cuenta con 38 mil maestros. De esos 38 mil maestros, alrededor de 34 mil, 500 tienen permanencia. Inclusive, en este cuatrenio hemos otorgado sobre 4 mil 500 permanencias a maestros. Lo que ocurre es lo siguiente, hay una disminución sostenida de estudiantes matriculados en las escuelas públicas del país. Una vez se lleva a cabo el proceso de organización escolar, que no es otro, el que el director prepara para indicar cuántos estudiantes va a tener la escuela, cuántos maestros se tiene que contratar, tiene que ajustarse. Por eso, cuando suelen maestros excedentes, no es otra cosa que en ese plantel escolar hubo una disminución de matrícula y ese maestro se necesita en otra escuela. Hasta que no se lleva a cabo el proceso de reubicar los maestros excedentes, no se puede llevar a cabo otro tipo de nombramiento. Ahora mismo tenemos escuelas que tienen 25 asientos, porque se suponía que eran para 25 estudiantes en el salón, y llegaron 29 estudiantes y están parados y los mandan para la oficina. Eso no es correcto. Escuelas del siglo XXI, secretario. Entonces, nada es correcto. Todo lo que me dice la gente es embuste. Bueno, Jay, si tú me permites. Sí, yo lo permito. Si me permites, no es que no sea... Las escuelas para el siglo XXI dan la gran oportunidad de que los padres quieren matricular sus hijos en esa escuela. Esas escuelas se compraron 25 sillas, porque entendíamos que era razonable dentro de cada salón. ¿Cuál ha sido la sorpresa? Que los padres quieren matricular sus hijos en las escuelas para el siglo XXI, porque el gobernador de Puerto Rico, con una inversión de 756 millones de dólares, está modernizando sobre 102 escuelas para tus hijos. Madre que me escucha, tienes toda la oportunidad de escoger la escuela que tú entiendes que es la mejor para tus hijos. Si dentro de una de estas escuelas el cupo es 25 sillas y tenemos que conseguir dos adicionales, yo mismo la busco para que tú matricules tus hijos en esa escuela. Pero secretario, la verdad es que 25 estudiantes debería ser el número máximo que deberíamos tener en las escuelas públicas del país. Cuando yo estudiaba había 40 estudiantes, en mi salón éramos 42 para ser exactos. Claro, mira. Allí en Jagual adentro. Pues mira cómo se ha mejorado. La cantidad de estudiantes por salón, la cantidad... ¿Sabes por qué hemos mejorado? Porque la gente se ha ido para allá afuera, por Lando. No necesariamente. La mayoría. Yo te invito... O para escuelas privadas, dice, mire, escuelas públicas no sirven, me voy para el colegio, vamos a pagar... ¿Tú estudiaste en escuelas públicas? Yo estudié en escuelas públicas. Yo estudié en escuelas públicas. Y te sientes orgulloso de haber estudiado en la escuela pública. Y tú viste de los mejores maestros. Yo también. Estabía de todo un poco. Por lo tanto, el que los padres nos exijan y establezcan la demanda que quieren matricular a sus hijos. En las mejores escuelas nosotros estamos haciendo todo lo posible por lograrlo. Secretario, dicen por ahí, hay un rumor de que tienen intenciones de eliminar clases de estudios sociales. ¿Eso es cierto? Eso es falso. ¿No se va a eliminar estudios sociales? Eso es falso. ¿No se va a eliminar estudios sociales en ningún grado? Eso es falso. ¿Totalmente falso? Totalmente falso. Estudios sociales y la historia se debe estudiar. Correcto. Por una pregunta, ¿por qué no estudiamos especialmente un año desde la llegada de Estados Unidos para acá, de 1898 para acá? Ponen eso en el currículo, porque yo estudié en escuelas públicas y nunca aprendimos desde la llegada de Estados Unidos, ni siquiera cómo fue. Aprendimos hasta Guaybana. Y siempre desde Guaybana hasta Ramón Power, se lo juro. Todos los años volvíamos, empezábamos por Guaybana y terminábamos con Ramón Power. Y nunca llegábamos a la llegada de Estados Unidos, la historia política reciente, la historia económica reciente. Tienes toda la razón, el cuatrenio anterior... Pues cuando usted va a la directriz, mañana la carta circular, el secretario de Educación, yo exijo que adoren adelante un año completo de 1898 para acá, historia de Puerto Rico. Pues quiero ver... Usted lo puede hacer ahora mismo, yo se lo escribo, mire. ¿Ves cómo coincidimos, Jay? No solamente estamos con diferencias en los asuntos, yo creo igual que tú. Y vamos a revisar la carta de Estudios Sociales. El cuatrenio anterior cambió la carta curricular. Estoy grabándolo, voy a chequear esto y esto... A mí no se me va a olvidar. Es más, yo le voy a escribir la carta a usted para que usted la firme y la envíe. Yo te garantizo que el año que viene voy a estar y la vamos a inventar, que es lo que tú me estás diciendo. La última vez que escuché a un secretario decir eso fue... Vamos con la próxima pregunta, adelante. ¿Por qué no promueven la arte en la escuela pública? Mire, las artes aumentan la sensibilidad. O sea, la gente, cuando... La violencia se disminuye cuando tú tienes acceso al arte, a la música, a ver el cuerpo humano, ver las pinturas. Tú tienes la experiencia de palpar y saber cuánto vale eso, cuánto vale el humano, la gente, las cosas. ¿Por qué no se promueven las artes en las escuelas públicas del país? Es que se promueven. Nosotros tenemos actualmente 48 escuelas especializadas. Pero es que son 1.509. ¿Dónde? Dígame dónde. 1.509 escuelas. Estoy tratando de explicártelas. En la actualidad, vamos ahora en agosto a inaugurar 15 escuelas de arte y deporte. Son 1.509. Claro, Jay, pero es que en la gran mayoría de las escuelas... Hay que hacerlo en todas, en todas las escuelas. Para que baje la violencia. Es que el curso de Bellas Artes existe en todas las escuelas. Hay maestros de Bellas Artes. Sí. Si es la pregunta que me estás haciendo. Sí. Como hay maestros de educación... Sí, pero aquí dicen que no es verdad. Y el muchacho ese que coge clase también dice que no es verdad. Bueno, yo escucho los reclamos y alguna escuela no cuenta. Como un maestro de Bellas Artes se comunica con nosotros ahora. Ahora, nosotros estamos ofreciendo y fortaleciendo tanto la educación física... No, yo estoy accesible, fíjate. Mira qué rápido me conseguiste. Estoy aquí contigo. Eso es verdad. Yo estoy accesible. Vino rápido. Estoy accesible. Y estamos fortaleciendo no solamente las materias básicas, sino también las Bellas Artes, la salud, la educación física. Son indispensables para contar con estudiantes que puedan ser holísticos y que no solamente estén marcadas en el área académica. Secretario, una pregunta. Las escuelas del siglo XXI y también ahora las escuelas bilingües. Yo creo en las escuelas bilingües. Mucha gente no cree en las escuelas bilingües. Pero le pregunto, ¿por qué no hacemos esto y lo sacamos de la política partidista? Yo sé que se lo he preguntado otras veces. Secretario, tenemos que hacer, lograr que las escuelas bilingües se implementen, pero fuera de líneas de partido. ¿Por qué usted no se reúne con Alejandro y con el resto de los candidatos a la gobernación? Se reúne y diga, mira, vamos a hacer este plan para implementar las escuelas bilingües. Gane quien gane. Esto y vas a hacer el plan y en consenso de todos y todas para que no nos pase lo que nos está pasando ahora, que entre en un debate político partidista, mientras en Taiwán hablan mandarín o en China hablan mandarín y también están buscando maestros y maestras de inglés para diseñar allí. ¿Por qué? ¿Por qué no hacemos esto fuera de líneas partidistas? Ese debate que tú me... Comenzamos con 32 escuelas que se va a ofrecer bilingües de kinder a segundo grado. Luego incluimos 35 escuelas adicionales que tienen rutas bilingües. Y ahora hay 30 escuelas donde los directores con su facultad, los maestros y los que se están esforzando de que esta escuela sea bilingüe, que son las madres y los padres que nos escuchan, nos están exigiendo. Gracias. Gracias.